A las 5 en punto de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas maestros y maestras a esta quinta y última sesión de la capacitación en literatura. Esta tarde tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Antonio González Montes, quien estará a cargo de la sesión en día de hoy. El doctor Antonio González Montes es doctor y magíster en literatura peruana y latinoamericana y licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal a tiempo completo del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta universidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, ha sido coordinador de su facultad entre el periodo del 2004 al año 2013. Fue responsable de la Cátedra Mario Vargas Llosa de esta universidad durante los años 2017 y 2018. Ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima por 25 años, siendo ahora profesor jubilado de esta casa de estudios. Es miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua desde el año 2014 y académico correspondiente de la Real Academia Española RAE. Desde febrero hasta mayo de 2016 trabajó como integrante de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española Asale RAE. Les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos. La Asale, que ocupa un ambiente dentro del Palacio de la RAE, se ubica en Madrid y reúne a todas las academias que se encuentran distribuidas en todas partes del mundo. Asimismo, el doctor González Montes es miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. Es también miembro del Comité Internacional del Congreso de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe. Es miembro fundador de la Asociación Peruana de Semiótica. Una de sus líneas de investigación están en este campo de la semiótica y es miembro honorario de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta desde el año 2013. Ha sido jurado del Premio COPE que organiza Petróleos del Perú, el premio más importante de nuestro país, en los géneros de cuento, ensayo y novela en varias convocatorias desde hace 25 años a la fecha. Tiene una serie de libros publicados y es reconocido en el mundo académico como un especialista en las obras de César Vallejo y Julio Ramón Ribeiro. A propósito de Ribeiro, su último libro publicado sobre este autor a la que él ha dedicado su vida en el estudio, ha sido publicado el 2020 por la Universidad de Lima, su último título, titulado, creador, Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa, publicado por la Universidad de Lima precisamente en el año pandémico del 2020. Así que dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor Antonio González Montes. Bienvenido y muy buenas tardes con todos los participantes de este curso. Adelante doctor. Muchas gracias Eliana por la generosa presentación. En realidad el propósito mío es trabajar esta tarde con ustedes, ayudarlos, acompañarlos, dialogar con ustedes. ¿Por qué no polemizar también? Tengo una vastísima experiencia en el campo de la docencia y para mí realmente es algo extraordinario, pues yo soy un estudioso de Ribeiro, ¿no? Es algo extraordinario que ustedes tengan a la mano aquí la edición virtual, ¿no? Con la que trabajaremos durante el lapso de 5 a 6 y media. Ya estamos comenzando a trabajar, por eso les pido a ustedes por favor que tengan a la mano, porque todos van a participar. Es decir, dependerá de ustedes, de su voluntad de participar, ¿no? Y si no participan será porque el tiempo nos ha ganado. Porque este libro verdaderamente es una joya. Es una joya, es como le digo a Eliana, es oro en polvo para ustedes queridos profesores, queridos colegas, ¿no? Y mi propósito no es ese, sino el de... para que vean ustedes de qué manera este importante libro, que lo tienen ustedes en forma virtual, va a ser una herramienta muy útil para ustedes, no sólo en relación con el curso de literatura, sino en relación con ustedes, con su formación cultural, humanística, con su conocimiento de las obras que existen en la literatura peruana, esporoamericana, española, y también en las novelas o en la literatura, en otras lenguas que ustedes podrán leer a través de la traducción, o es posible que muchos de ustedes manejen más de un idioma y puedan leer, pues, a un autor francés en su repetida literatura, ¿no? Bien, quiero decirles para comenzar ya a trabajar, que tengo también, y se lo muestro a ustedes, la edición impresa, no sé, ya ustedes saben ahora que trabajamos simultáneamente con la edición impresa y con la edición virtual, ¿no? Lamentablemente en la edición virtual que ustedes tienen, yo no di la indicación, yo no di la indicación para que también se incluya allí un texto que sí figura en la edición impresa, ¿no? Que es un texto muy importante que nos va a permitir saber qué es este libro, qué es esta joya, qué es esta obra maravillosa que Julio Ramón Ribeiro publicó en los últimos años de su vida. Y quiero decirles que este libro, según lo veo, es una tesis que estoy planteando y quiero que compartamos con ustedes esa tesis de planteamiento. Ribeiro es un escritor polifacético. ¿Esto qué quiere decir? Que él cultivó el cuento, la novela, cultivó también el ensayo, la crítica literaria, las prosas breves, pero este libro demuestra que Ribeiro además ingresó en los predios de lo que hoy se llama el micro relato, el pequeño relato, ¿no? El relato breve, más breve que el cuento, por eso se llama micro cuento, micro relato. Actualmente hay una discusión incluso en el mundo académico, en el mundo de los estudiosos, pero para mí desde ahora puedo decir que yo adelanto esta idea de que estamos frente a un libro de micro relato, ¿no? Y eso ya es algo que se le agrega a la obra literaria de Ribeiro y vamos a ver que este es un libro especialmente hecho para nosotros, es decir, para los lectores. Bueno, entonces para comenzar el trabajo voy a permitirme leer y les pido que sigan con atención la lectura porque es clave que ustedes comprendan perfectamente cómo funciona este libro. Ribeiro me ha maravillado con esta manera de hacer literatura, ¿no? Fíjense ustedes, él aquí, en este libro, voy a usar por el momento esta edición impresa, él aquí, Julio Ramón Ribeiro, aparece como el editor, como el editor en el mundo real, ¿no? Por eso acá en estos textos hay un constante juego entre la realidad y la ficción, es decir, Ribeiro le dice, por favor créanme lo que les estoy diciendo, nosotros le creemos pero también sabemos que Ribeiro nos miente, pero ese es el juego de la literatura, ¿no? Nos gusta que nos mientan, claro que sí, en muchas ocasiones que a uno le digan, caray, qué guapo que es, pues yo me he halagado, aunque en el fondo no lo sea, pero así es la vida, tiene todos esos ingredientes contradictorios antinómicos que vamos a tener oportunidad, bien, entonces aquí lo clave es la presentación que así la llama Ribeiro y la firma con su nombre conocido y pone fecha, entonces aquí está la clave para que luego comencemos ya a trabajar con la edición virtual que ustedes tienen, pero es necesario por favor que me escuchen para que yo pueda leer y darles aquí, ustedes van anotando, ¿no? ¿Qué dice acá? Esta es una presentación, es un tipo de texto que ustedes conocen bien, bueno, dice aluder, aquí un pequeño detalle, durante el de ser la clase yo mismo diré a veces luder o luder, yo preferiría, a mí me gusta más luder, pero si ustedes quieren decir luder, por eso no vamos a discutir, ¿no? Igual es el criterio que comparte la compañera, la gran maestra Eliana. Bien, dice aluder, lo frecuenté mucho durante los largos años que vivió en París, ocupaba un viejo departamento en el barrio latino, sin más compañía que su criada, y pura épocas de una que otra amiga que podía quedarse allí sólo unos días o una larga temporada. En su espaciosa biblioteca, capten ese detalle, donde pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, escribiendo o escuchando música, tan pronto óperas de Verdi, como boleros de Agustín lara, recibía la tarde de ser muy irregularmente a dos o tres amigos, y a los pocos jóvenes autores o estudiantes que habían leído sus raras publicaciones. Estas veladas eran sencillas, ¿no? Se bebía sólo vino, paréntesis, tinto y burdeos, sobre esto Luder era inflexible. Cerramos. Y se hablaba de todo, sin protocolo ni concierto. Era visible que Luder encontraba un vivo placer en estas visitas, pues les permitían salir de su aislamiento y asomarse, aunque fuese por momentos, a una realidad que le era cada vez más extraña y en muchos aspectos insoportable. Con el tiempo, estas veladas se fueron espaciando, y llegó un momento en que Luder dejó de recibir y de salir, en parte por razones de salud y en parte porque su tendencia a la soledad se había exacerbado y lo conducía necesariamente a someterla a pruebas más rigurosas y, diría yo, irrevocables. Fue así que un día convocó a sus amigos más cercanos para anunciarnos, ojo, anunciarnos que abandonaba París para instalarse en algún lugar del Perú. Poco después liquidó todos sus bienes, que aparte de su biblioteca no tenían mayor valor, y se fue sin despedirse de nadie. Desde entonces, hace casi dos años, no hemos tenido noticias de él, que se encuentre, como dicen algunos, en el valle del Urubamba, cerca del Cusco, amancebado como una campesina jovencísima y analfabeta, o que haya elegido como refugio, según otros, una caleta pesquera abandonada, es secundario, y no viene al caso, pues no es mi propósito, fomentar una pesquisa que atentaría contra su voluntad de apartamiento. Solo quiero recalcar que la partida de Luder nos dejó una inquietud, y para ser sincero, una decepción. A pesar de la forma irónica, como siempre se refirió a sus escritos, eso de ironía es muy importante, como siempre se refirió a sus escritos, y a la tarea literaria en general, sus amigos confiábamos que llegado a la madurez nos dejaría, antes de partir, algo más importante y sólido que los pocos libros que publicó en editoras marginales o a cuenta del autor. Quizá esa obra la esté escribiendo en su retiro ignorado, pero también es posible que su retiro sea una dimisión, dimisión, una abdicación, como él diría, incluso a nivel del vocabulario interesante del libro. Bien, dice, dimisión de toda responsabilidad literaria. Este pequeño libro, que yo tengo aquí en manos, es una recopilación, es un término importante, recopilación de algunos de sus dichos que anoté cuando conversamos en París o durante sus esporádicas visitas al Perú, al publicarlos por amistad, por simpatía y con la esperanza de despertar interés por un autor casi ignorado, he tenido que vencer un escrúpulo. ¿Qué pensaría Luder en esta publicación? ¿La hubiera aprobado? Su viaje intempestivo no me permitió tratar en forma explícita el asunto, pero me acuerdo que en una ocasión le dije que había tomado nota, ojo, de sus conceptos y que alguna vez los publicaría, ojo, y miren lo que dice, los conceptos pertenecen al dominio público. Me dijo secamente, solo las formas son privadas, ¿no? No, son privadas, frase poco clara y discutible que interpreto a mi favor, si bien comprendo que en sus dichos los conceptos y las formas son inseparables. Bien, ya hemos escuchado la presentación y en ella lo que nos dice Ribeiro, lo que nos miente Ribeiro, pero ya sabemos que en la literatura hay un pacto entre los lectores y los autores mediante el cual nosotros creemos ciegamente, por lo menos durante el momento de la lectura, ahora ya no estamos en el 22, el 2 del 22, estamos en el tiempo de Ribeiro, ¿no? El tiempo en que él publica este libro. Entonces lo interesante es que él aparece aquí como editor, editor es la persona que se encarga de la publicación de un libro, pero ojo, según lo que nos dice en la presentación, él ha recopilado lo que decía Luder, ¿no? Luder es el contenido, es el protagonista de estos textos que vamos a leer a continuación, que van a leer, ¿no? De manera que aquí diríamos adopta Ribeiro otro rol, ya no aparece aquí como el autor, aunque lo es, no se puede negar, ¿no? Es un juego. Es un juego, un metal literario, es un juego. Además, observen el título, dichos de Luder. Luder es una palabra asociada con lo lúdico, ¿no? Con el juego, con la fantasía, con esta característica que tenemos de la ironía. Entonces todo eso está coherente, todo eso responde a esta genialidad de Ribeiro, de simular, ¿no?, que él publica un libro sobre un autor poco conocido. ¿Quién es ese autor poco conocido? Luder. Pero en realidad nosotros sabemos que Luder es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Solo que él, en ese sentido, bueno, es su alter ego, ¿no? Y por eso es que ustedes verán en los textos que se le lema, que se le da, verán que efectivamente Luder, que es el otro yo, el otro yo de Ribeiro, es muy irónico, muy sarcástico, ¿no? En extremo a veces, consigo mismo. Y eso es algo que también caracterizaba a Julio Ramón Ribeiro. Él era muy duro consigo mismo, ¿no? Porque seguramente en la vida, él había tenido algunos sueños y no los pudo cumplir. Y les confesaré, pero no le digan a nadie, que uno de esos sueños, uno de los grandes sueños de Ribeiro, fue ser un gran novelista. Pero ese sueño no se le cumplió. Él es un novelista, claro que sí, escribió tres novelas, pero no llegó, por ejemplo, a la lectura de un Mario Vargas Llosa, o de un Alfredo Brás de Chemique, o de Dolores González Viana, grandes novelistas de nuestra literatura. Pero en cambio, el cuentista número uno es Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, vamos entonces ahora ya entrando en materia del trabajo. Ya les dije a ustedes que este libro, que estoy mostrando una vez más, es el libro que Ribeiro publicó en condición de editor, de editor, de responsable, para recopilar, o después de haber recopilado, estas son tareas propias del campo literario, después de haber recopilado estas notas, estos dichos, que Luder pronunció durante los años en que coincidieron en París, o también en algún lugar del Perú. En realidad, Luder es el otro yo de Julio Ramón Ribeiro, pero vamos a creerle a Ribeiro que en realidad Luder existió, y que escribió muy poco, y por eso ellos se manifiestan bastante decepcionados, porque ellos esperaban que en la madurez Luder escribiera algo significativo. Y bueno, entonces, por la gran amistad que le tiene el editor, el editor que es Julio Ramón Ribeiro, por esa razón él se esforzó por recoger, decía que él estaba al lado de Luder y a veces anotaba lo que decía, como vamos a ver, las cosas más irreverentes, las cosas más inesperadas, pero en las que hay una trascendencia que hay que buscar, qué es la trascendencia que ustedes van a descubrir. Bien, entonces coincidimos en que este es un libro de micro relatos, ¿no? En este sentido hay una diferencia entre el cuento, aunque podríamos también considerarlo, es tan poliédrica esta obra pequeña, podría ser una novela breve, también podría pasar por ello, pero vamos a considerar que es un libro de micro relatos, ¿no? Los micro relatos han sido platicados por Jorge Luis Borges, nada menos, ¿no? O por ejemplo por Augusto Monterroso, que tiene el relato más breve, que es justamente el micro relatos. El cuento breve, brevísimo. El cuento brevísimo, sí. Así lo llama Monterroso. Así lo llama Monterroso. Entonces, pero, ¿por qué le llama dichos de Luder? El propio editor, que en este caso es el respetable señor Julio Ramón Ribeiro. Porque efectivamente también los dichos, ¿no? Los dichos son un género literario, me preocupaba de buscar ese género. Es un género literario donde se conjuga la oralidad con la escritura, ¿no? Nosotros sabemos, y yo le pregunto a ustedes qué cosa es un dicho, ¿no? Usted me va a contestar perfectamente, ¿no? Es una palabra de uso común, de uso extendido, ¿no? Y que se compara a veces con el refrán, ¿no? Como dice el dicho, o como dice el refrán, tiene una serie de sinónimos, ¿no? Una serie de términos equivalentes, en fin. Entonces, ustedes ingresen ya a la página, al texto mismo, ¿no? Al texto mismo, y vean ustedes cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar del siguiente modo. Cada uno de ustedes va a leer un texto. Todos son breves, ¿ya? Pero al hacer la lectura, tengan en cuenta que todo texto tiene una técnica. No es una cosa informe, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en algunos casos, ¿no? Y como son textos breves, cada uno de ustedes se va a encargar totalmente de ese texto breve. Pero ahí tienen que demostrar ustedes que son lectores competentes. Entonces, alguno de los micro relatos comenzará con la voz del personaje y luego sería el narrador. O otro relato comenzará con el narrador, ¿no? Entonces, cada uno leerá un texto, ¿no? Si hay tiempo, ojalá, no sería maravilloso. Y luego de haber hecho esa lectura, hará un comentario. Dirá, ¿qué le ha sugerido ese texto? Es decir, utilizaremos el método inductivo. ¿Por qué? Porque vamos a partir de lo particular de este pequeño texto para buscarle todas las asociaciones posibles mediante la asociación de ideas. Entonces, esto demostrará que este texto en realidad es parte de una red maravillosa que es la literatura, que es la narrativa, ¿no? Y que los temas que plantea en cada una de estas pequeñas prosas son extraordinarias, ¿no? Son extraordinarias y pueden ser comentadas por nosotros, que somos precisamente los lectores, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a comenzar. La profesora Eliana nos va a ayudar bastante en esta coordinación porque entiendo que ustedes son muy participativos y será ella la que vaya dando curso a la intervención de ustedes. Que sea voluntaria. Que sea voluntaria también. Exacto, que vayan levantando la mano o, en todo caso, yo iré nombrando a la persona. A ver, por ejemplo, tengo a Silvia Zeta, a Marino Santillán, a Candy Abanto, a María Medina. Tengo varios, tengo más de 48 años. Entonces, comencemos, comencemos. Participan de 51, pero ya. Tened en cuenta esa lista de voluntarios. Sí, está en... Entonces, lo que va a hacer cada uno de ellos es leer de la mejor manera posible. Pero podrían ver quién es el voluntario para decir que está tenso. Por favor, a propósito de eso, quiero hacerle referencia a uno de los libros. Yo tengo tres libros de Ribeiro. Les recomiendo que en algunos oportunidades puedan adquirirlo. El libro se llama, perdón, Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer. Que es lo que estamos practicando hoy día. Estamos viendo el arte de narrar de Ribeiro. Y eso nos va a provocar un placer inmenso. Porque vamos a enriquecernos en el plan del conocimiento. Este libro maravilloso para mí lo publicó la Universidad de Lima, en su fondo editorial. En el año 2010. O sea, ya es un libro que cumple 12 años, ¿no? Y ya es un libro adolescente. Ya es un libro adolescente de 12 años. Bueno, ahí estamos. Va creciendo. Entonces, la metodología es muy simpática. Porque ustedes van a leer. Van a funcionar como lectores. En ese sentido, ustedes van a ser en ese momento del UDEL. Pero, además, ustedes van a también ejercer, en algunos casos, como los narradores. Porque recuerden que todo esto que está aquí es lo que supuestamente Luder dijo, ¿no? Ahora, como decía, ya para entrar, el dicho, ojo, también es un género literario. Ya, sobre eso no quiero extenderme porque vamos a perder tiempo, pero sí les daré la información para que puedan ampliar sus conocimientos. En todo caso, qué texto más práctico para un profesor que un texto que el profesor puede hacer que sus alumnos lean, así como lo estoy haciendo yo. Y luego, estos jóvenes comenten, enriquezcan, reflexionen. Porque este es un libro donde hay mucha argumentación, mucha exposición, mucho debate, mucha ironía. Es un libro riquísimo. Bien, entonces, comenzamos a ver. Con el primer voluntario o voluntaria que active su micrófono, active su cámara, si es posible. Y procedan a leer el texto menos dos, así se titula, ¿no? Menos dos, lo tengo yo. No, 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 nada me impresiona. Exacto, eso. Nada me impresiona, es menos dos. Ojo, haciendo referencia a la interesante observación que hace la profesora Eliana. Los textos no tienen título, ojo, no tienen título. Después ya, ustedes, si le pueden poner un título, pero están separados por espacios. Acá, el espacio es el que nos permite descubrir dónde termina un texto, ¿no? Yo lo tengo aquí así, literalmente. ¿Por qué? Porque he trabajado con él, ¿no? Entonces, he hecho mis anotaciones, que es lo que ustedes también pueden hacer. En este material pueden anotar, ¿no? Los que van a participar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, termina la lectura, y una vez que ha terminado la lectura, la persona que ha terminado, comparte, enriquece a sus oyentes, y nos incluimos nosotros, con las ideas que le han generado la lectura de ese texto, ¿no? Que cada texto es maravilloso. Seguramente, para complementar, tanto la profesora Eliana como nosotros, podemos intervenir, quizá para guiar a ver cómo funciona, a ver si somos o no eficientes en el campo de la literatura. ¿Quién es la primera víctima? Digo, Pedro, la primera persona que participa, ¿quién es? Que activen simplemente su micrófono. Si es que no pueden, pueden activar las manitos también, como para ir ordenándonos, pero si no, pueden activar simplemente su micrófono y su cámara, o su micrófono, y proceder a leer. El texto se está compartiendo, creo que todos lo están viendo. Sí, solamente es falta que ustedes, están invitados a este banquete, pero comiencen a mover los utensilios, el cuchillo, la cuchara, etc. Tengo a Silvia, tengo a Margarita Bolo, Yesenia, a Mariana, sí, quizá, a ver, elegiré una víctima, vamos a elegir a un varón, Marino, que ha sido una persona súper participativa. Marino. Marino Santillán, a ver, profesor Marino. A ver, Marino, profesor Marino. Ahí está el profesor Marino, ¿eh? Ahí está, doctor. Active su cámara, por favor, profesor, ya, está, activó su cámara y activó su audio, ahí lo puede ver usted, doctor. A ver, Marino es el responsable de que esta clase salga bien, yo sé que va a salir estupenda, porque Marino es un gran nadador, ¿no? Y leer un texto es eso también, navegar, ya está. Bien, ahí, más arriba, Eliana, por favor, más arriba. Perfecto, ahí está. Ahí, 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 a ver, estimada Eliana, estimado doctor Antonio, buenas tardes, realmente es maravilloso escuchar a ustedes, ¿no?, los expertos en literatura, que nos apoyan a hacer este trabajo. El arte de narrar, ¿no?, es un gran problema, ¿no?, para los maestros, como también el arte de saber leer. No pierda tiempo y vaya a la lectura, entra a la lectura y después usted mismo hará su comentario. Digo esto porque para que participe la mayor cantidad de personas. Ya está, a usted le toca... Permítame leer, ¿ya? Ya. Dice... Nada me impresiona más que los hombres lloran. Que lloran, que lloran. Que lloran, ¿no? Muy bien, les vamos a dar un minuto, dos minutos. Entonces, realmente es un párrafo muy impresionante, ¿no?, que nos da a conocer una parte de cómo se llama, lo que se llama es el que los hombres no lloran, ¿no? Ajá. El machismo, ¿no? El machismo, correcto. El machismo, porque todo, el machismo que siempre inculcamos en nuestra cultura. Así es. Pero, pero en sí, llorar es, no es cosa, no es cosa, no es cosa de cobarde. Es cosa humana. Claro, ¿no? Bueno, eso nada más me comentaron, te quería considerar para que esto te sirve, ¿no? Correcto. Para ir, este, orientando a mis alumnos, de que llorar es bueno, ¿no? Lea este relato, para que dejen de ser machistas, ¿no? Ajá. Porque como Ludén lo dice, solo lloran los valientes. Por ejemplo, los héroes de Homero. Por ejemplo, cuando el padre de Héctor llora para pedirle a Aquiles que le permita llevarse el cadáver de su hijo, del gran Héctor, ¿no? Entonces, si usted ha hecho un pequeño comentario, seguramente por los nervios, una segunda vuelta ya será mucho más positivo. Pero, hemos comenzado bien. Usted ha planteado unas ideas. Una de ellas, hay varias, por supuesto. Pero ya la siguiente participación. En todo caso, lo que hay que destacar es que usted ha planteado el problema de la enseñanza. Es que a los hijos le decimos, no, usted, los hombres no deben llorar, no deben llorar, ¿no? Entonces, ya el niño se va formando con esa mentalidad y, bueno, ocurre lo que vemos todos los días. Muy bien. ¿Quién sigue? Marino comenzó. Él dio el punto de partida. ¿Quién sigue? A ver. Otro voluntario o voluntaria que quiera, por favor, hacer la lectura de... Este texto es maravilloso. Si no lo hace nadie, lo hago yo. Pero no, yo quiero que ustedes participen, que la profesora Eliana y yo nos apasiona, nos apasiona o no. Que ellos participen, que ellos participen. Yo también soy de la idea de que tienen que ver. Este texto, este texto. Ajá, Rocío Cabero, adelante Rocío. Activa tu cámara, activa tu micrófono y puedes leer el texto que está apareciendo en la pantalla. Y lea, por favor, muy bien, muy bien. Bien, buenas tardes. Ya. Luder pasa rápidamente delante de un mendigo que le extiende leñideramente la diestra. ¡Cuerco! Grita el cordiocero. Luder se detiene y regresa sonriente con una moneda en la mano. Solo esperaba que me llamaras por mi nombre. Muy bien. Comentarios. Por ejemplo, desde el punto de vista de la forma, de cómo está constituido el relato, cómo ha manejado ahí el remedio, la participación de los personajes, el narrador, los personajes. A ver, puede comenzar por ahí, Rocío. Rocío, ¿puedes hacer un comentario? ¿Qué te parece aquí el texto? Sí, por favor. Sí, ahí está. Ya. Hay lindos temas ahí. Lindo, maravilloso. Este es un texto maravilloso, maravilloso. Ya, a ver. Rocío apagó el audio. No sé si tenga algún problema ahí en la conexión. Es importante destacar allí que, a diferencia del texto anterior, este texto es un texto dialógico. Aquí hay un diálogo. Aquí hay un diálogo. Se introduce el diálogo. No olvidemos, tomo esa idea para recordar que Ribeiro es un gran dramaturgo y un experto en diálogos. Hace muy poco, en el mes pasado, Alberto Isola, uno de nuestros mejores actores y directores de teatro, ha llevado a la escena dos obras de Ribeiro, que estaban ambientadas, obviamente, a comienzos de la época de los años 60. Y ahí podemos ver la destreza, el manejo que tiene Ribeiro para inventarse los diálogos. Porque aquí hay un diálogo que se establece entre el Pordio Cero y Luder, o Luder, ¿no? Y es interesante, además, el final. Porque no nos esperamos ese final. O sea, es que Ribeiro es un maestro de la técnica narrativa. Hay humor, pero al mismo tiempo es tragicómico. Tragicómico, sí. No, porque al final le dice, solo esperaba que me llamaras por mi nombre. Porque él grita, ¡Puerco! grita el Pordio Cero. ¿No? Luder se detiene y regresa sonriente con una moneda en la mano. O sea, él le va a dar una limosna. Pero el Pordio Cero le dice, no, yo no quiero una limosna. Yo solo quiero que me llames por mi nombre. No, una pequeña observación. En este relato, como ha dicho bien la profesora Eliana, están todos los elementos del relato, ¿no? Entonces aquí vemos que el relato comienza en la primera unidad con la intervención del narrador. Dice, Luder pasa rápidamente delante de un mendigo que le extiende planideramente la diestra. Acá yo destaco, por ejemplo, el hecho del uso de estos adverbios que terminan en mente. Lo hace bien. Rápidamente, delante de un mendigo. No hay que olvidarnos la importancia de ese mendigo. Observen toda la connotación que tiene ese término. Que le extiende planideramente la diestra. A ver, trabaja con una prosa muy rítmica, ¿no? Muy fluida. Y usa estas palabras que le extiende planideramente la diestra. No dice la diestra, sino la diestra, ¿no? Luego viene la intervención del... Claro, porque lo que hay también aquí en este relato es lo no verbal. El mendigo se refiere o se comunica con Luder mediante alargarle la mano, que es la actitud del mendigo. La vemos hoy día en la Lima del 2022, ¿no? Y entonces, como no responde a ese estímulo, él se pasa de largo. ¡Puerco! Grita el pordiosero, ¿no? Que es equivalente de mendigo. Muy bien. Luder se detiene, vuelve el narrador, y sonríe... Y regresa sonriente con una moneda en la mano. Y entonces, ¿cómo cierra el relato Luder? Dice, solo esperaba que me llamaras por mi nombre. ¿Qué es lo que hizo el mendigo? Lo llamó puerco, lo insultó, ¿no? Entonces, Luder, en vez de molestarse o de encararse en una discusión con él, les da una explicación, ¿no? Que en el fondo remite a esa imagen, ¿no? Es decir, que él acepta, ¿no? Solo esperaba que me llamaras por mi nombre. O sea, él está de acuerdo con el mendigo en que es un puerco, ¿no? Y bueno, ¿qué ser humano en algún momento no podía decir, caray, soy un puerco? O decirle a otro, tú eres un puerco, ¿no? Porque puerco, en el lenguaje coloquial, significa que es una persona cochina, una persona... No digna. No digna, indigna, efectivamente. Eso es lo que, de esa manera, termina. Y de ese modo nos muestra, pues, que Luder es un tanto masoquista, ¿no? O en todo caso, sabe capear la situación. Sale bien parado, ¿por qué? Porque dice, solo esperaba que me llamara como mi nombre, ¿no? Cuando lo que el otro ha hecho es decirle, bueno, es una metáfora también, puerco, ¿no? Porque Luder no es un puerco, pero él, metafóricamente, el mendigo, le llama puerco. Y con eso ya sabemos que está insultándolo, ¿no? Muy bien. Eso es entonces... Algo que yo quiero apuntar aquí, doctor, es el hecho de que tenemos estos textos que pueden trabajarse muy bien con nuestros niños. Claro. Yo calculo que desde muy pequeños, o sea, creo que los textos... A veces nosotros somos los que ponemos las restricciones a los textos y creo que los textos pueden trabajarse tranquilamente desde el primer grado, desde el sexto grado. Pero algo importante aquí es lo que usted había mencionado, el uso de los adverbios. Y nuestros niños que están en proceso de aprendizaje, precisamente, pueden utilizar... Ay, alguien... Karim, si puedes apagar tu micrófono, si es que a veces los micrófonos los activan y ahí se filtran los ruidos. Entonces decía que el uso de los adverbios, por ejemplo, aquí desde este planteamiento del texto, podemos tranquilamente trabajar con los chicos, además, vocabulario. Ustedes han visto, por ejemplo, la palabra planidera. ¿Por qué extiende planideramente la diestra? Entonces ahí podemos trabajar redes semánticas, trabajar un populario, trabajar sinónimos, autónomos... Ahí están las estrategias que cada uno de nosotros puede hacer con este texto y trabajar un año, si queremos, con todo el libro. Incluso la palabra mendigo. Y podemos hacer incluso un debate... Si ellos, por ejemplo, conocen a los mendigos, qué es un mendigo, por qué es un mendigo. Incluso es un tema de actualidad. Porque lamentablemente la mendicidad ha crecido enormemente en el Perú, en Lima, en todas partes. Esto es algo dramático, que aquí es tema fundamental dentro del pequeño texto de Ribeiro. Pero como ha dicho la profesora Eliana, efectivamente, también se puede trabajar lo literario, ¿no? Puerpo, cuerpo como una metáfora. Y el nombre, la nominación. Este es un elemento muy ribeiriano. El Ribeiro siempre tiende a nominar. Ayer, por ejemplo, que trabajábamos con los profesores de secundaria, trabajábamos un cuento que se titula Un Domingo Cualquiera. Y las dos muchachas, que son los personajes de este cuento, empiezan a ponerle nombre a una playa. Entonces, aquí está otra vez ese elemento de la denominación, el tener un nombre. Porque todos nosotros tenemos un nombre. Yo soy Eliana, usted es Antonio. Y eso nos identifica. Eso es parte de nuestra identidad. El nombre nos identifica. Eso es muy, muy importante. Y ahí podemos trabajar con nuestros niños también el tema de la identidad. Porque es importante tener un nombre. Y además también podemos trabajar, por ejemplo, ahí las categorías gramaticales. El tema de diferencia entre el nombre, el adjetivo, el adverbio, las preposiciones, etc. Entonces, son textos riquísimos. No sé qué está pasando con ustedes. Bueno, vamos al... Hay muchos otros temas, ¿no? Vamos a... Al siguiente texto. Al siguiente texto. Luda regresa de su amitual paseo. A ver, ¿algún voluntario? Ah, creo que sí. Allí hay una voluntaria. Correcto. Adelante. A ver. ¿Cómo está ahora? Hola, Candy. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Mí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Me encanta ver mis señores. Luda regresa de su amitual paseo por el malecón. Vuelva a comenzar. Vuelva a comenzar, por favor. Es que en primer mis celulares no los veo bien. A ver, de nuevo. Luda regresa de su amitual paseo por el malecón. Estoy confundido, dice. Cuando me aprestaba a gozar de una nueva puesta de sol. Un vagabundo salta a la baranda. Camina hacia el borde del acantilado. Se baja los pantalones y se caga mirando mi crepúsculo. Eso se muestra la realidad, la realeza. No lo veo bien. Relatividad. Relatividad. De nuestras concepciones estéticas. Correcto. Muchas gracias. A ver sus comentarios, mi querida... Sí, yo lo entiendo. Sí, lo estoy tratando. Mira que está en 125. Lo estoy poniendo así bastante grande, como para que todos lo puedan ver. Pero en el celular se ve sumamente chiquitito. Yo lo sé. No te preocupes, Candy. Más bien, a ti, ¿qué te sugiere este texto? ¿Podrías comentar eso con todos? Es maravilloso. Para mí este texto es maravilloso. Todos son maravillosos. Ustedes también son maravillosos. Por eso espero los comentarios más brillantes, más enriquecedores. A ver, ponga a trabajar esas neuronas, por favor. ¿Ya? Esa inteligencia que se nota en su propio rostro. Que lo estoy viendo. Gracias. Muy bien. A ver. A ver, esta me dice... Primero dice que Luda se va al malecón, se está de paseo, lo habitual. Luego dice que se nota medio confundido. ¿Ya? Y como estaba por ahí por la puesta del sol y todo medio así vagabundo a través de las barandas, por el borde de un alcantilado, dice que se bajan sus pantalones. ¿Quién se va? Y ahí ve acerca del trepúsculo, ¿no? El trepúsculo del sol y se hacen... Ahí dice acerca de sus cositas. Ajá. El vagabundo, claro. Si él pasea, pero hay un vagabundo ahí. Ahí hay un personaje. Sí. Que ve que estaba haciendo sus necesidades. Ah, sí. Es como lo vemos en cualquier ciudad del mundo, en las nuestras y en todos lados, ¿no? Y en realidad eso no se ve nada estético. Exactamente, a eso va Ribeiro, ¿no? Sí. A ese paisaje que de pronto el crepúsculo y todo estaba hermoso en el malecón, pero esa imagen arruina el paisaje ahí, ¿no? Ajá. Y además prácticamente él se va tan tranquilo mirando todo por el horizonte, con las puestas del sol, todo maravillado, todo bien. Y de pronto ve a ese hombre que nosotros solemos ver, ¿no? Así es. Y además Ribeiro lo enfatiza ahí al final cuando dice, eso demuestra la relatividad de nuestras concepciones estéticas, ¿no? Claro. Ajá. Y nos arruinó el paisaje. Sí, pero fíjese, quiero agregar algo. Detrás de este texto, como detrás de todos los textos, hay esta concepción en el relato de la vida como un ir y venir. ¿Qué es lo que hacemos en la vida? Sino ir y venir, ir y regresar, ¿no? Porque comienza el narrador, dice Luder regresa de su habitual paseo por el malecón, ¿no? Están repitiendo esta rutina que él tiene. Nuestra vida está hecha llena de rutinas, ¿no? Y entonces él ha regresado y les cuenta él ya con sus amigos, ¿no? Entonces estamos ya en otro tiempo, en el tiempo del relato, y entonces él cuenta en primera persona, dice, estoy confundido, dice, interviene ahí el narrador, cuando me aprestaba a gozar de una nueva puesta de sol, un vagabundo salta a la baranda, camina hasta el borde del acantilado, se baja los pantalones y se caga mirando mi crepúsculo, ¿no? Eso demuestra la relatividad de nuestras concepciones estéticas. Muy bien. Y ese es un tema maravilloso. Pero yo aquí lo que quiero reivindicar también es la fuerza con que, o digamos la altura con que, o en todo caso, el que, el personaje del Uder se refiera a un acto que, claro, como usted dice, es un acto repulsivo, incluso utilizó un eufemismo, que haga su necesidad, pero no, hay que reivindicar también este hecho de cagar, porque todos lo hacemos, ¿no? Entonces es un acto que también es humano, que nos hace recordar que somos animales. Y claro que sí, claro que hay un contraste entre una cosa y otra, pero no se olvide que en muchas obras literarias, en muchas novelas o en cuentos o en teatro, también puede hacerse referencia. Yo recuerdo que de una u otra manera en la poesía de Vallejo encontramos términos referentes a estos aspectos, ¿no? Entonces reivindico aquí también, ciertamente, el tema maravilloso de nuestras concepciones. Sí, claro, el espectáculo, ¿qué significa? El espectáculo del crepúsculo significa que lo bello está en la naturaleza, ¿no? Está en la naturaleza, pero también está en la mirada de quien descubre esa armonía, esa vecindad maravillosa que hay entre el sol y el mar, ¿no? Entonces, por eso le digo, son textos riquísimos, quizá ustedes por la emoción de ver por primera vez al profesor, pero cada texto es maravilloso, ¿no? Hay una serie de temas acá, por ejemplo, el léxico, como decía, un término que le gusta mucho a Rivero es acantilado. Exacto. Acantilado, porque es una palabra que ustedes conocen, como si... y así por el estilo, ¿no? Y hay una expresión muy simpática que a mí me gusta en este texto, cuando Luder se apropia del paisaje. Él dice, mi crepúsculo. Mi crepúsculo. Se acaba mirando mi crepúsculo. O sea, ¿cómo se le ocurre a este hombre hacer eso cuando yo estoy observando la fuerza del sol, ¿no? Esa apropiación del espacio, ¿no? Y cuando nos referimos a los términos que tienen que ver con los fluidos de nuestro cuerpo, diríamos que estamos ante un texto que tiene elementos escatológicos. Escatológicos. Esto es lo escatológico, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice el doctor, o sea, todos los seres humanos tenemos estos procesos que son normales y comunes y corrientes, pero digamos que están en lo íntimo, en el ámbito de lo privado. Aquí ese acto pasa al acto público y eso es lo que distorsiona la estética. Claro, claro. No tiene razón, como dice la profesora Eliana, en que claro, él se ha sentido ofendido por esta impertinencia, ¿no? El problema es que como en la vida coincidimos así de manera azarosa con otras personas, él ha tenido la mala suerte del momento, ¿no? El momento en que él estaba gozando de su espectáculo, de su crepúsculo y aparece. Y ojo que es un vagabundo, así como en el relato anterior teníamos a un mentir y un no. Ese es el tema. Como ven, es un tema riquísimo, pero ya dejo este. Para pasar al siguiente. Para pasar al siguiente. Tenemos dos voluntarias, doctor. Tengo a Celinda, Celinda Aguilar. A ver, Celinda, por favor, si podemos leer el siguiente texto que sí está cortado. Lean bien, lean bien. Les sugiero que tengan ustedes abierto su drive, que estén en una computadora para que lo puedan leer mejor. O si están en el celular, que agranden un poco la pantalla para que lo vean bien. Ahora sí, este texto está cortado porque está en dos páginas distintas. En dos páginas distintas. Ah, sí, 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 claro. Entonces, por eso me sale cortado. Pero yo puedo ir subiendo el texto conforme vaya avanzando la lectura. Exactamente. Entonces, va a participar Celinda, ¿no? Celinda, sí, Celinda es la primera y después tenemos otra participación. Y qué bonito nombre, ¿ah? Hablando de nombres. Celinda. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, colega. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Antonio. Bueno. Ya. No te desesperes, le dicen a Rudel cuando se lamenta, por no haber encontrado la compañera ideal a causa de sus achaques y sus manías. Siempre hay un rato, siempre hay un rato para un descosido. Sí, pero yo no soy rato ni descosido. Soy un remendado. Me encantó. Lindo texto, así que esperamos el comentario de Celinda. A ver, Celinda, ¿qué podrías compartir con todos nosotros sobre la lectura? ¿Qué temas encuentras aquí que te sugieran? Qué bonito, ¿no? Y bueno, acá con los niños, a mi entender, podría ser que trabajemos lo que es significado de palabras, por ejemplo. También podría ser, de repente, lo que es los nombres y pronombres, ¿no? ¿En qué momento va? Podría ser también los guiones de diálogo, podría ser. También, sí, claro, para los más pequeñitos, sí. Y los más grandes también, porque siempre todo se les olvida, ustedes recuerden eso, siempre nuestros chicos se olvidan todo. Sí, pues, bueno, en este relato más hay que, fíjese que está basado en un refrán, ¿no? Muy conocido. Siempre hay un roto. Yo le habías cosido, estoy remendado, me encantas. Peor, peor, está peor. Él siempre tiene una imagen negativa de sí mismo, ¿no? De sí mismo. Él es un poco masoquista, se podría decir, ¿no? Sí, y es un poco también, doctor, esta estrategia con la que juega Ribeiro con nosotros, que es la tentación del fracaso. Es decir, nuestros personajes siempre son oscuros, no logran alcanzar sus objetivos, parece que en un momento ya los alcanza, y luego, otra vez, esta técnica de sístole-diástole, que es una técnica narrativa que juega Ribeiro como gran narrador que es, sobre nosotros. Y nos dice, bueno, yo no estoy ni roto ni descosido, o sea, yo estoy peor, yo estoy remendado. ¿Y qué implica el remiendo, no? O sea, como cuando a una prenda la vamos remendando y remendando, vamos poniendo pedazos y pedazos sobre ella, ¿no es cierto? Entonces, a esa imagen se refiere Ribeiro. Claro, pero acá es interesante señalar que lo que ha hecho Luder, recordemos que Luder es un... Lo que ha hecho Luder es enriquecer ese refrán, ¿no? Exacto. La ha enriquecido, no es ni roto ni descosido, es un remendado. Y el concepto de remiendo ya es otro, ¿no? Pero recordemos a propósito de ello que en la moda actual de las jóvenes existe el vestido remendado, ¿no? Así es, hecho de retazos. Con huecos, hecho de retazos. Bueno, es un tema entonces también femenino de actualidad. Es la moda vintage, doctor. Es la moda... La moda vintage. Vintage, vintage. Qué interesante, qué interesante. No, maravilloso, el nombre es maravilloso, vintage. Muy bien, ¿es inglés o...? Sí, es inglés, vintage. ¿Y cómo se te lo deciría? No lo sé. Vintage, vintage. Bueno, y después lo buscamos. Ya está. Como que es una moda que mira lo anterior, pero también con lo moderno, ¿no? O sea, es decir, la moda que se usaba en los 30, en los 20, pero ahora... Ha retornado. Ha retornado. A los que retornan. Se usan los vintage. Claro, la vida es eso, ¿no? Y además ahora suele tener mucho ese tipo de moda, ¿no? Que cuidar el ambiente para no tirar la ropa, sino remendarla, rehusarla, reutilizarla. Y también el reciclaje, ¿no? Exacto. El reciclaje. Muy bien. Pasamos al siguiente texto, entonces, doctor. Pasamos al siguiente texto, sí. Bien, Wendy. Wendy ha levantado la mano. Adelante, Wendy. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, colegas. Bien. ¿Has leído su última novela? Le preguntan, refiriéndose a un autor famoso. ¿Qué musicalidad, qué ritmo, qué riqueza de voz es un verdadero oratorio? Que lo cante, responde Luda. Ya, está bien. Trate mi, ¿cómo se llama la señorita? Wendy. Wendy, practique un poco más la lectura literaria, porque como son textos breves, entonces, cada elemento es importante y eso hay que tratar de recrearlo adecuadamente para diferenciar entre lo que dice el narrador y lo que dice el personaje y lo que contesta Luda, con la entonación adecuada. Recuerden que ahí hay signos de interrogación, hay también de admiración, ¿no? Incluso el texto, el texto que ustedes tienen, tiene un error, no es nuestro, ¿ah? Dice, qué musicalidad, ese es un qué enfático. Exacto, con tilde. Y por tanto debería estar con tilde. Qué ritmo, qué riqueza de voces. Es un verdadero oratorio, ¿no? ¿Ve? Los signos son importantes. Y entonces baja un poquito ese entusiasmo, ¿no? Siempre típico, dice, que no cante, responde Luda, ¿no? Este es tan maravilloso. A ver qué comentarios puede usted entregarnos, compartir con todos los que están presentes en esta sesión ribeiriana. Sí, gracias por las recomendaciones. Pues sí, después que lo empecé luego nuevamente a analizar, me di cuenta, ¿no? De lo importante, y podemos trabajar ahí con los niños, la importancia de la utilidad de los signos, tanto de interrogación, de exclamación, como usted me acaba de decir, ¿no? Que hay que sonar de una forma muy correcta. Entonces, es muy hermoso, ¿no? Ahí está. ¿Has leído su última novela? Su pregunta. Y luego ahí está luego el entusiasmo. ¿Qué musicalidad? ¿Qué ritmo? ¿Qué riqueza de voces? Es un verdadero oratorio. ¿Qué lo cante? Responde el libro. O sea, él no le da mucha importancia. La persona que está hablando está muy entusiasta, ¿no? Y él responde de una manera no muy alegre o empática. ¿Le parece, Wendy, que la musicalidad, el ritmo, la riqueza de voces, eso es algo positivo? ¿Eso es algo que debería también practicar un profesor o cualquier persona, cualquier lector? ¿Qué dice usted? Yo pienso de que... No, pienso que... Pienso que... No diga pienso de que, no. Pienso que... Estamos haciendo una pequeña corrección. Ya. Yo pienso que... Yo pienso que todos. Para poder entender muy bien todo cada texto que leemos. Solamente los docentes. Principalmente los docentes, pero en realidad todos los docentes. No sé si ha contestado mi pregunta. Bueno, en fin. En todo caso nos gustaría... La profesora Eliana tiene mucho conocimiento sobre el tema musical. Me interesaría, por favor, cuando dice en la última afirmación entusiasta del otro personaje, dice, es un verdadero oratorio, ¿no? El término oratorio lo comprendemos, pero no sé si... En todo caso, creo que es una suerte de género musical. Sí. ¿No? Podría haberse... Claro. Es un género musical que se canta en vocaciones... Es un sinónimo de concierto en este caso. De concierto. Es un verdadero oratorio. Aquí se está refiriendo eso. Podría haber dicho ahí... Hay una riqueza de voces y solo hay una riqueza de voces cuando tenemos un concierto, un coro, una orquesta, tocando al unísono, cantando al unísono. Es un espectáculo, como decía en el texto anterior, ese espectáculo que se contrapone a algo feo, algo horrible, ¿no? Pero que hemos dicho que es también algo humano. Y es que los seres humanos somos así, somos contradictorios, somos así raros realmente, ¿no? Por eso es que nos buscamos. Ahora, aquí es importante observar la irreverencia que tiene que ver cuando le dicen que lo canta. O sea, bueno, claro. O sea, está hablando de una novela. O sea, ¿cómo podemos hacer que una novela sea un concierto musicalizado? O sea, yo digo, como él está tan emocionado, ¿no es cierto? ¿Qué musicalidad? ¿Qué ritmo? ¿Qué riqueza? Y hay que hacer énfasis de que en esta versión, que es una versión que hemos tomado digitalizada, le faltan las tildes, por si acaso, maestros y maestras, hay que poner tildes aquí. Sí. Pero como está ese entusiasmo tan elevado, tan activa, Luger lo que hace, en contraposición con esa frase, es bajarle, ¿no? Todos esos decibeles, toda esa energía positiva y decirle, bueno, si es tan rítmico, tan musical, entonces que cante la novela. Lo cual sería, digamos, que en una época como la nuestra, un poco complejo, pero recordemos que ha empezado recordándonos a Homero. Claro. Y antiguamente, los textos narrativos eran textos musicales, eran textos que se cantaban. Que se recitaban. Exactamente. Entonces, aquí hay un juego, otra vez, Riveiro nos sorprende siempre con esa maestría que tiene de enlazar un texto con otro, un elemento con otro, porque esto podría tranquilamente referirse a la Iliada, a la Odisea, de la época de los griegos, es decir, cuando los textos se cantaban, ¿no? Los antiguos textos estaban escritos precisamente para eso, ¿no? La música y la poesía siempre han sido hermanas. Y digo poesía porque tanto los textos de Homero eran épicos, eran líricos, pero eran cantados. Era una poesía épica. En una buena obra, cualquiera que sea su género, ¿no?, tiene que haber poesía. Exacto. Tiene que haber arte verbal, ¿no?, o arte pictórico, si ustedes quieren. Tiene que haber ritmo. Pero tiene que haber ritmo, ¿no? Entonces, como bien dice la profesora Eliana, esa baja los decibeles de entusiasmo. Lo aterriza, es otra vez ese diálogo entre la ficción y la realidad con la que ha empezado desde el primer texto y terminará hasta el único, ¿no? Siempre jugando con lo que tú eres. Siempre juega. Siempre esa vuelta de tuerca que maneja muy bien Ribeiro, ¿no? Esa sístole, esa diástole, es decir, juega con los elementos y el lector cree que algo va a pasar, pero ¡pah!, se aterriza otra vez y dice que lo canta. Ese contraste. Esos contrastes. Siempre hay un contraste y un relato tiene que haber. Pero este texto maneja muy bien todos los elementos ribeirianos. Sutilmente, ¿no? Sutilmente, ¿no? Pero contundentemente. Aquí está toda la riqueza narrativa de Ribeiro. Por eso le hacemos puente a estos textos de invadida. Claro, porque a pesar de que estos textos son textos cortos y que son micro relatos, pero con eso nuestros niños y niñas pueden tranquilamente ingresar al universo de Ribeiro. Claro. Y podemos ver que tiene diferentes niveles de lectura, que de cada texto podríamos trabajarlo en primaria, pero también podríamos trabajarlo en secundaria. Nosotros lo trabajamos en la universidad y los chicos igual quedan desconcertados, como siempre. Yo voy a trabajar un curso, a través de la Academia Peruana de la Lengua, voy a trabajar un curso sobre este libro, así con esta metodología que estamos empleando con la profesora Eliana, ¿no? Porque me entusiasma realmente que en cada uno de estos textos, por ejemplo, en este de la última novela, yo podría ser, como profesor, una pregunta, es decir, ¿y quién podría ser ese autor famoso? A ver, ¿quién podría ser? ¿Quién contestó la señorita? Era Wendy. Wendy, ¿no? Sí. ¿Quién podría ser ese autor famoso para usted? Porque, ay, si Revisión es un autor famoso. Eso me da pie, voy a decir, ¿quién podría ser? Vargas Llosa. Bryce, que son sus compañeros de generación. Parlen, 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 hablen, hablen. Queremos escuchar, pues, esta clase es un oratorio. ¿Por qué? Porque estamos conversando todo, pero ustedes se me quedan pasmados ahí, ¿qué pasa? No sé, yo creo que... ¿Qué autor famoso podría ser? Bueno, podría ser Mario Vargas Llosa, podría ser José Saramago, podría ser Gabriel García Márquez, etc. Ahora, como le decía yo al comienzo, aquí hay un problema. Rivero quiso ser un gran novelista, no lo fue. De alguna manera, en este texto, se venga a los... Exacto, ese era un acto de venganza. Es un pequeño y sutil acto de venganza. Exacto. Quiero cantar, ¿no? Bien, seguimos. A ver, son tan buenos los novelistas, a ver, que intenten cantar la novela. Lo cual no está mal, ¿no? Que una novela haya una musicalidad, claro que es importante, claro que es valioso, ¿no? Eso sí, de todas maneras, que es lo que encontramos en nuestro grande novelista. Muy bien, ¿algún voluntario o voluntaria para el siguiente texto? A ver, ¿quién dijo yo? Yo estoy levantando la mano. Muy bien, Lourdes, adelante, Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes. Envidian a Lourdes, porque una o dos veces al mes, se amanece conversando con un amigo muy inteligente. Debe ser una conversación apasionante. Y crean, como ignoramos más de lo que sabemos, lo único que hacemos es cambiar fragmentos de nuestra propia tibia en la interior. ¿Qué texto tan maravilloso? A ver, Lourdes. Lourdes, sí, dice pues que están envidiando, ¿no? Hay una envidia porque dice que Lourdes se reúne con un amigo, ¿no? Y tiene una larga charla, ¿no? Hasta el amanecer. Y que después es una conversación seguramente muy apasionante, muy interesante. Claro, porque el amigo es muy inteligente. Pero allí, allí, Lourdes, para mí Lourdes es el que responde, ¿no? Que dicen y crean, ¿no? Como ignoramos, dicen más de lo que sabemos, lo único que hacemos es caldear. O sea, ¿qué conversan ellos? ¿No? Conversan, tienen sobre sus... Como dice el tinible interior, yo lo relaciono con sus tristezas, ¿no? Sus penas, su desengaño, desilusiones, tal vez, ¿no? Entonces, ellos van conversando sobre esa temática y uno le dice una cosa, dice, canjear fragmentos, dice, de nuestra propia tiniebla interior, ¿no? O sea, tiniebla yo lo veo como algo oscuro, algo penoso, ¿no? Entonces, van conversando ellos y hasta llegar al amanecer, ¿no? Por eso que dicen, ni crean, ¿no? O sea, no es una conversación tan apasionante como lo piensan los demás, ¿no? Como si tienen ese tío, ese tío, percarazos, ¿no? Entonces, Lourdes, dicen, ni crean que es tan apasionante, ¿no? En realidad, son tristezas y son penas que van hierogando, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, señorita Lourdes, quisiera agregar algo. En primer lugar, quisiera hacer una observación sobre el lenguaje de ustedes, ¿no? Por eso, emiten ese o sea, o sea, ¿no? Creo que lo va a emplear usted. Yo siempre combato, claro, combato contra esa frase hecha. Es una muletilla. Es una muletilla, ¿no? Bueno, esa es una pequeña observación. Esta es una cosa muy, es maravilloso de Ribeiro. Claro, por ejemplo, él comienza con el tema de la envidia, ¿no? Que le sirve de punto de partida. Qué interesante como recurso, dice, envidia, ¿no? De manera genérica, aluder, porque una o dos veces al mes se amanece conversando con un amigo muy inteligente. Ojo, también la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Hay un libro que se llama La Siete Inteligencias, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia es muy pertinente en relación con los profesores, con los alumnos, con todos los seres humanos, ¿no? Me da la impresión que nuestro presidente no lo es mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, viene alguien que dice, debe ser una conversación apasionante, dice alguien, ¿no? El narrador simplemente transcribe ahí con los respectivos signos y en forma admirativa. Y la respuesta de Luder es maravillosa, es extraordinaria. Es una respuesta metafórica. Dice, él como siempre, claro, dándose de menos, ¿no? Tratando de mostrar siempre un perrito bajo, dice, le crean, pero dice una gran verdad, que es cierto esto, ¿qué dice? Como ignoramos más de lo que sabemos, lo único que hacemos es canjear fragmentos de nuestra propia tiniebla interior. Miren qué hermosa metáfora, nuestra propia tiniebla interior, que es nuestra mente, ¿no? Y efectivamente, todos los seres humanos, incluido el más sabio de los sabios, ¿no? De todas maneras, ignora más de lo que sabe. Entonces, si esto es así, lógicamente, lo único que le queda a estas dos personas que son muy inteligentes es canjear. Qué lindo el empleo del verbo canjear. No se usa mucho, pero acá lo ha usado magistralmente, ¿no? Cuando ustedes asistan a talleres de narrativa que la profesora Eliana organiza, por ejemplo, este aspecto ya lo va a ver porque tiene una visión muy... A mí me encanta esto de canjear, ¿no? Canjear. ¿Qué cosa es una conversación? Un canje de palabras. Entonces, dice, es canjear fragmentos. Ese es otro término, fragmentos. Estos términos, estos micro relatos son esos fragmentos de nuestra propia tiniebla interior. Extraordinario, maravilloso este relato. Muy bien. Paso al siguiente texto, ¿verdad, doctor? Vamos con el siguiente texto. A ver, tenemos... A ver, un voluntario, voluntaria, por favor. Que active su micrófono simplemente. O si no tenemos voluntarios, lo haré yo. A ver, creo que no hay voluntarios, doctor. Ya lo hago yo. Ya. Ven con nosotros, le dicen sus amigos. La noche está espléndida. Las calles tranquilas. Tenemos entradas... Al cine. Al cine, debería decir ahí, ¿no? Sí. Tenemos entradas al cine y hasta hemos reservado mesa en un restaurante. Ah, no, protesta el mundo. Yo solo salvo cuando hay un grado, aunque sea mínimo de incertidumbre. Qué maravilla. Qué bueno, Ribeiro. Totalmente emocional, Ribeiro. Ribeiro trabaja muy bien las emociones. Este es un ejemplo de esos textos. De cómo puede crear atmósfera en un texto tan cortito. Tan breve. Tan breve. Que además tiene todos los elementos del relato. Sí, 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 sí. Tiene personajes, tiene diálogo, tiene narrador, tiene tiempo, tiene todo. Efectivamente, como dice la profesora Eliana, este texto, y también los otros, es magistral en la creación de una atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? No es un concepto referido solo a lo climatológico, ¿no? Se ha referido a las situaciones, ¿no? Al contexto. Entonces, claro, lo que quiere uno en la vida finalmente es pasar, de preferencia, por situaciones agradables, donde todo esté previsto, organizado, etcétera. Pero, Luder se apellida a Contreras. Entonces, él siempre da la contra, ¿no? Porque dice, ven con nosotros, le dicen sus amigos. Vienen en tono amistoso, en tono de cariño, de identificación con él. Ven con nosotros, le dicen sus amigos. La noche está espléndida. Las calles tranquilas. Esto no es Liva, sin duda, ¿no? Tenemos entradas al cine y hasta hemos reservado mesa en un restaurante. Imaginen que todo esto le ofrecen a ustedes en París. Y que contesta Luder y dice, ah, no, protesta Luder. Yo solo salvo cuando hay un grado, aunque sea mínimo, de incertidumbre. ¿Y por qué lo dice? Porque, claro, en todo el relato siempre debe haber, aunque sea en grado mínimo, una incertidumbre, un desafío, un choque. Y, claro, como él siempre observa la vida desde esa perspectiva de convertir eso en un pequeño relato, en esta oportunidad él prefiere no ir a esa reunión porque como no va a pasar nada, él va a perder su tiempo, ¿no? Quizá preferirá conversar con su amigo inteligente. Aunque ya sabemos que también... Lo que pasa es que está en contra de lo, como que de lo de ya establecido. De lo ya establecido. Exacto, él no quiere, todo está organizado, tenemos las entradas al cine, luego hemos reservado mesa. No, eso a él no le gusta. A él le gusta lo sorpresivo. Lo sorpresivo. Lo que pueda deparar el destino en ese momento. Exactamente, esa distinción es muy importante porque, precisamente, aquello que parece que está muy bien organizado, muy preparado, al final resulta un fiasco. Exacto. Pero nos pasa en la vida real, a veces uno organiza un cumpleaños, ¿no? Un evento, y organizamos todo y cuidamos todos los detalles durante meses y cuando llega el momento, ¡guau! Siempre pasa algo que nos arruina el buen momento. Y a eso va otra vez la técnica de Ribeiro, que es la tentación del fracaso. Ah, cierto. Estos personajes jamás van a llegar a nada positivo porque esa es la estrategia con la que juega Ribeiro a lo largo de todos los textos. No solo en este, sino en todos sus cuentos. En todos, tienen generales. En todos, en sus cuentos, en sus novelas, en las mismas obras de teatro. Sí. En sus obras jamás tienen un desenlace feliz. Feliz, ¿no? En todo caso, ya el añadido, el agregado, el sacar de ese relato elementos positivos está en manos de ustedes, los profesores, que es lo que nosotros estamos intentando entusiasmarlos de ustedes con este relato. Miren qué maravilloso es. Cada texto da para un comentario valioso que es enriquecedor, como creo que ha sido el sentido de esta reunión. Vamos con otro texto. A ver, alguien más que se anime. A ver, algún voluntario, voluntaria, que levante la mano, que simplemente active su micrófono para poder leer el siguiente texto. El siguiente texto, ¿no? Además es pequeñito. Es pequeño. Todos, o sea, no van a tener problemas de fatiga. Me encanta, además. No se van a fatigarle. Ahí está Kelly. Hola, Kelly. Kelly o Margarita? Kelly o Margarita. 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 Muy bien, Margarita. Margarita no tiene nombre de flor. Qué bonito. Se sueña solo en primera persona y en presente indicativa. Dice Rudel. A pesar de ello, el soñador, cada vez, se ve en sus sueños. Es que no se puede ser mirada y al mismo tiempo la visite de mirada. Maravilloso texto. Ver, Margarita, por favor, ilumínenos, ya que aquí se habla de mirada, se habla de sueños. Nosotros queremos la luz de sus ideas. Ahí está. Una metáfora. Estoy observando, estoy observando que como un artista es un soñador creativo de sus ideas, de sus poemas. Por eso dice, se sueña solo en primera persona y en presente indicativo. Hacia los demás quiere darnos a conocer los sucesos que tiene en sus diferentes escritos. A pesar de ello, el soñador, rara vez, se ve en sus sueños. Porque él abarca, como nos decía anteriormente, el repúsculo más allá de lo que él pueda pensar y tiene en sus sueños. Entonces dice ahí, es que no se puede ser mirada y al mismo tiempo objeto de mirada. Yo encuentro aquí que nos dice mucho de que debemos de tener sueños. Sí, gracias, mi querida Margarita, por sus comentarios muy simpáticos, muy valiosos. Este es un texto valiosísimo para mí desde el punto de vista de la poética, de la poética narrativa. Aquí Luder, y esto nos hace pensar que Luder es un hombre inteligente, solo que subvalora su inteligencia. Miren, esta es una de las mejores definiciones que yo encuentro sobre el arte de narrar, sobre la ficción. Miren lo que dice, está hablando del mundo de los sueños, y esto yo lo voy a relacionar con nosotros mismos. Dice, se sueña, todos ustedes sueñan, y por tanto van a comprender eso, se sueña solo en primera persona. Lógico, yo no puedo compartir mi sueño con otra persona. Mi sueño es mi sueño, es mi espectáculo nocturno. Se sueña solo en primera persona y en presente indicativo. Es decir, estoy sueño, sueño esto, dice Luder, que un requisito es que ese sueño sea en primera persona, si soy yo el que estoy soñando, y además estoy soñando que esto está ocurriendo. Pero ahí agrega este comentario, dice, a pesar de ello, el soñador rara vez se ve en su sueño. Y esa es una verdad indudable, ¿no? Yo soy mucho de soñar, pero nunca me he visto a mí mismo en mis sueños, ¿no? Porque como dice Rebeiro, es que no se puede ser mirada y al mismo tiempo objeto de mirada. Ahora yo les digo, ustedes y yo, la profesora Diana, somos capaces, y no estoy pensando en el espejo, ¿no? ¿Somos capaces de vernos a nosotros mismos? Pregunto, ¿sí o no? Respuestas. ¿Somos capaces de vernos a nosotros mismos, sea en el sueño o en la vigilia? ¿Qué dicen ustedes? Se quedaron en los sueños. Se están patidifosos. Se han quedado dormidos. Ahí está. Ahí está. Yo quería, yo quería, dime a escuchar. Sí, Luis, adelante Luis, buenas tardes. Luis, Luis, sí, don Luis. No, no podemos, no podemos ser, no podemos, o sea, si estamos soñando, no podemos estar, o sea, no podemos, porque es algo, ¿no?, que, inconsciente, ¿no? Nuestros sueños, por lo tanto, podemos, en alguno, o sea, podemos estar en el sueño, podemos pensar en el sueño, pero cuando nos despertamos, digamos, inconsciente, ya no, no lo decimos igual como hemos soñado, ¿no? Sí, Luis, su comentario es muy, muy interesante, muy interesante. Claro, como usted dice, ¿no?, claro, el sueño es algo interior, es algo mío, yo sueño, ¿no?, pero como usted también bien dice, una vez que uno ha soñado, sí se lo puede contar a otra persona. Ahora, recuerda, el sueño ha dejado su material ahí, como ocurre con las máquinas que guardan los relatos, las historias, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre también. Ahora, esto también es verdad, cuando él dice, a pesar de ello, el soñador rara vez se ve en sus sueños, claro, esto es imposible, ¿no? Yo recuerdo haber tenido ayer o anterior un sueño así muy relacionado con la familia, nítido, tan nítido que pude contarlo tan bien, pero claro, yo no, ahí es el sueño imposible que me vea, como dice usted, Luis Lucho, porque claro, es algo interno, es algo interior, ¿no? Pero sí puedo luego contarlo, ahí está el detalle, ¿ves? Pasamos entonces del mundo del sueño al mundo de la ficción, y estoy muy seguro que muchos autores les ocurre eso, ¿no? Sueñan, son soñadores, y luego nos hacen soñar con los ojos abiertos a nosotros, porque nosotros ahora estamos frente a un texto de Ribeiro, y en este texto él nos dice grandes verdades, ¿no? No es, pues, entonces, una ficción, no es una afirmación gratuita, cuando él dice, es que no se puede ser mirada y al mismo tiempo objeto de mirada. Eso es algo maravilloso, quizá por eso Sócrates le decía, conócete a ti mismo, ¿por qué? Porque sabía que esa tarea es difícil de realizar, ¿no? Y porque conocernos a nosotros mismos significa no solamente vernos físicamente, para eso nos sirve la fotografía, puede ser un video, ¿no? Pero se trata de vernos interiormente, cómo somos, ¿no? Y eso es lo que nos está permitiendo felizmente Luder, Luder con esa confesión que hace, ¿no? ¿Y por qué puede hablar de ese tema? Porque es un hombre ilustrado, porque es un hombre que escribe, y porque es un hombre cuyos textos estamos leyendo. ¿Gracias a quién? Gracias a Luder, no, porque él solo trabajaba sus dichos, ¿no? Pero quien recopila, no lo olvide, en el plano, en la realidad de la ficción, es Julio Ramón Ribeiro. Y en realidad esas no son las ideas de Luder, Luder es una ficción, pero para los efectos de esta clase, Luder es un personaje que dice eso, y al decirlo afirma una gran verdad, tremenda verdad, ¿no? Esta cuando dice, no se puede ser mirada y al mismo tiempo objeto de mirada. Por ejemplo, en el conocimiento se habla de un sujeto y de un objeto, ¿no? Y eso es lo que pasa también en los relatos. Un sujeto quiere algo, y eso que quiere se llama el objeto del deseo, ¿no? Esto cuando se hace un análisis narratológico, pero al margen de eso, pues, este texto, en realidad, yo, profesora Eliana, quizá quiera añadir algo más, porque también la profesora Eliana es experta en cuestiones de análisis narratológico, ella es poeta, pero también tiene una gran mirada crítica, así que quizá quiera agregar un comentario. ¿Qué diría yo? Que la vida es sueño. La vida es sueño. Y los sueños, los sueños son. Eso es, sí. Ya lo dijo Catedral de la Barca. Pero aquí, por ejemplo, es riquísimo el texto porque podemos enseñarles a nuestros niños, que además están en una etapa tan rica, porque ellos son súper imaginativos. O sea, un niño de 6 a 12 años tiene la imaginación a flor de piel, ¿no? Así es, el sueño, el sueño. De hacer que eso que ellos imaginan o que eso es que sueñan por la noche, y que de repente se les olvida, como decía el profesor Luis, o sea, uno a veces se despierta y ya ni se acorda de lo que soñó. Muchas veces hay personas que hasta tienen cuadernitos al lado de su mesa de noche para tomar nota de todos sus sueños, pero a pesar de eso tampoco los pueden contar. Porque en realidad hay que enseñarles a nuestros niños, yo creo que hoy más que nunca, en los tiempos actuales en los que vivimos, en estos tiempos en los que la tecnología los ha bombardeado por completo, hay que enseñarles a diferenciar mucho esos elementos entre la realidad y la ficción. Yo creo que un texto canónico, de un autor canónico como lo es Julio Ramón Ribeiro, un texto que además ahora es de lectura imprescindible, ya no hay libro ni de primaria ni de secundaria que no recoja por lo menos la vida de Ribeiro, y hay libros de Ribeiro para niños, biografías de Ribeiro para niños, entonces creo que es importante ese don de la imaginación, que creo que perdemos a lo largo de la vida, lo que Ribeiro está intentando aquí decirnos un poco es rescátate, mira otra vez a ese niño o esa niña que eras, que tenía la imaginación a flor de piel, que soñaba todo el tiempo, porque así somos, somos seres soñadores, por eso dicen que los niños debería venir con un letrero que digan frágil, porque realmente es un mundo maravilloso lo que podemos hacer con un niño o con una niña, y cómo los libros pueden transformar la vida de los seres humanos. Yo creo que un libro de lectura fundamental, o sea de lectura obligatoria, de lectura que podamos trabajar en el aula, que podemos hacer periodicos murales, poner nuestros lemas, debería de ser este texto, que además es un autor nuestro, y un autor que hoy en día, porque en vida no estuvo tan bien considerado, pero hoy en día Ribeiro es considerado el mejor cuentista de habla hispana, entonces creo que podemos tranquilamente rescatar este valor literario con un autor que es altamente conocido, con un autor que podemos googlear, que podemos encontrar información, y podemos trabajar con nuestros niños desde muy pequeños, para trabajar palabras, por ejemplo, complejas para un niño de primer grado, para explicar estos elementos fundamentales de lo que yo me he pasado hablando, creo que las cinco sesiones de la conciencia fonológica, y por qué me parece tan importante, porque creo que una persona que puede ser capaz de tener una riqueza cultural como la que te da este libro, va a poder ser capaz de desarrollar competencias lectoras en óptimos niveles, ¿no? Y lo que hoy en día buscamos, como decía el doctor González Montes, es ciudadanos y ciudadanas críticos de su realidad, y creo que libros como este nos invitan a que nosotros como maestros, también como lectores, pero al mismo tiempo como maestros, podamos tomar estos textos para hablar y dialogar con nuestros alumnos de muchos temas, a lo largo de los textos que hemos visto en esta sesión, vemos que hay unos ejes temáticos increíbles y maravillosos, y estoy segura que todos y cada uno de ustedes, maestros y maestras, seguramente que están en este momento teniendo 20 ideas a desarrollar para este año, así que tienen aquí un texto fundamental, básico, para trabajar con la lectura con nuestros niños, ¿no? Y creo que nos ayudaría muchísimo a una riqueza cultural, porque ven que desde el primer texto nos está hablando de los orígenes de nuestra cultura occidental, porque nosotros no podemos negar que venimos de esa cultura occidental como es la cultura griega, y tenemos aquí a Homero desde el primer texto, que nos invita un poco a decirnos, fíjense, miren que la herencia cultural que tenemos es esta herencia occidental, desde ahí venimos, releamos a Homero, veamos estas ediciones maravillosas que hay de la Odisea, ¿no?, de Ulises, que hay textos, ¿no?, que se pueden encontrar incluso en línea, videos, para poder trabajar un poco cómo somos herederos de varias culturas y finalmente nuestras culturas propias también, la cultura andina, las culturas amazónicas, etc., todas ellas confluyen en el ser humano que deberíamos de formar, ¿no?, porque estamos nosotros hablando aquí en una etapa de la vida en la que tenemos en nuestras manos joyas valiosas, como son todos y cada uno de nuestros niños. Así que esperamos que ustedes disfruten de esta sesión como lo hemos disfrutado nosotros. Lo dejo a usted, doctor. Sí. Los sueños son importantes, ¿no? De hecho. Las personas valiosas que somos todos nosotros, tenemos sueños que cumplir. Yo, por ejemplo, soñaba cuando tenía la edad para entrar a la universidad, soñaba con ser un literato. Felizmente, a Dios gracias, en alguna medida he cumplido con ese sueño. Entonces, la vida está hecha de ese elemento fundamental, que el sueño es algo que yo quiero realizar, ¿no? Y por eso hay una expresión, una suerte de dicho que dice los sueños son muy importantes, ¿no?, pero para realizarlos hay que despertarse. Y hay que trabajar muchísimo. Y hay que trabajar muchísimo, ¿no? Así que desde ese punto de vista, miren ustedes, aquí hemos trabajado, no muchos latos, me hubiera gustado que trabajen más, pero de todas maneras ya les he mostrado, ya les hemos mostrado una forma de trabajar en la que se complementa perfectamente la labor de ustedes, tanto profesores, profesoras, y también de sus alumnos. Y ustedes van a ver que sus alumnos van a despertar, van a ser más atentos, van a estar más abiertos al conocimiento, porque de eso se trata, de un permanente trabajo de conocimiento, ¿no? Todo, todo, todo lo que sea posible, fíjense ustedes, en toda la ciudad, siempre y ahora más, uno tiene muchas oportunidades de conocer. Y una herramienta fundamental, pues, es la lectura, la lectura de las obras literarias. Y a propósito, y ya para terminar, así como nos decía la profesora Eliana, que nosotros tenemos nuestro Homero, ¿no?, descendemos de Homero, hay que recordar que también nosotros descendemos del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, que fue nuestro primer gran escritor. Y gran soñador. Y gran soñador. Gran viajero. Gran viajero. Viajó a través de los mares del Cusco. En un siglo. En una época no había violones, por favor, ¿no? Viajó. ¿Y cuál era el sueño de él? Ser escritor. Y escribir la historia del Tahuatín Suyo. Y de ahí salió, de ese sueño maravilloso, salió precisamente los comentarios reales. Y yo los invito, ¿no?, más que invitarlos, realmente les recomiendo, como amigo, que lea, aunque sea poco a poco, porque es un tecno inmenso, pero lean poco a poco los comentarios reales, ¿no?, principalmente, también las otras obras. Y ahí ustedes también se van a enriquecer y van a recordar, como decía la persona Eliana, que gracias a Dios que procedemos de muchas culturas y eso es un elemento que nos enriquece como personas, como peruanos y como parte de esta especie humana que ha sido sometida a una gran prueba como ha sido el de la pandemia, ¿no? Bueno, con esto termino mi intervención. Agradezco, en primer lugar, a la profesora Eliana por haberme invitado, ha sido un privilegio para mí. Y agradezco a todos los organizadores. Por cierto, agradezco también a todos ustedes que nos han acompañado en este camino por la vida, ¿no?, de la mano con Ribeiro y con todos los temas que hemos trabajado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero dar mi agradecimiento a Susy Takanga por invitarnos a participar de esta capacitación. La verdad que para mí han sido cinco sesiones en las que las he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eliana. Nosotros hemos disfrutado muchísimo de su conocimiento. El día de hoy, doctor Antonio, ha sido una sesión riquísima para conocer a Ribeiro y para conocer también cómo se puede trabajar a Ribeiro. Ha sido interesantísimo escuchar las interpretaciones. Sabemos que Ribeiro, sobre todo en este texto, utiliza la filosofía cotidiana y va entre el cinismo, el hedonismo y eso es lo rico de Ribeiro. Pero cómo aprovecharlo además en las escuelas y cómo mirar y cómo también aprovechar esa filosofía que se tiene en la familia, que se tienen los amigos, que se tienen los grupos para poder llegar a interpretaciones, para poder llegar a niveles críticos más amplios y que le permitan abrir su universo a los estudiantes. Y justamente se había sido el objetivo, el propósito de nuestro curso, que los maestros de educación primaria hagan su universo en la literatura, que puedan mirar otro tipo de textos que vayan más allá de los que conocemos cotidianamente. Sin pensarlo necesariamente en las estrategias, en cómo trabajarlo, sino simplemente mirando contenido para poder diversificar las lecturas, se pensó este curso. Sin embargo, Eliana ha tenido la capacidad además de darnos aquello que queríamos, de darnos metodología, de darnos técnicas, estrategias que nos permiten trabajar con los estudiantes. Y eso es muy rico y muy valioso. Muchísimas gracias. Eliana, nos has enriquecido en estas cinco sesiones. Gracias, doctor Antonio, porque ha sido un cierre de curso de literatura muy interesante. Ahora nos quedan las dos sesiones de tecnología, de herramientas tecnológicas que nos van a permitir utilizar probablemente estos textos en la discusión, en el trabajo con los estudiantes. Muchísimas gracias, maestros, por acompañarnos. Son más de 50 maestros que nos han seguido continuamente, que están desde el inicio hasta el final y que estoy segura se han enriquecido tanto como yo al escuchar a Eliana en los tratos. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias.